Música Continuamos con más de este subespacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables también en la República Dominicana en Vega TV síganos en nuestras redes sociales yo aquí continúo en el centro de acopio 809 del restaurante 809 que está en el pleno corazón de Washington Heights y justamente este restaurante se ha convertido en el mayor centro de acopio de productos que se están colectando para llevar a los damnificados del huracán Fiona que todavía todavía señores hay muchas personas con problemas de electricidad, de agua potable además de que el techo de sus casas se le fue a muchas casas pero sobre todo la comida la comida que es justamente lo que aquí se está colectando en el día de hoy y justamente nosotros estamos aquí con Cirilo Moronta que es un empresario político que todo el mundo lo quiere a Cirilo Moronta, comunitario y sobre todo amigo nuestro Cirilo, cuéntame cómo ha sido todo este proceso que ustedes han tenido hasta el día de hoy que ya finalmente se va este contenedor con todo lo que ustedes han colectado aquí cuéntame la experiencia, cómo ha sido Así es, tú sabes que desde el primer día que sucedió la tormenta Fiona nosotros hicimos un llamado a la comunidad y instalamos un centro de acopio aquí en el 809 donde la comunidad pues no ha apoyado de una manera que no nos sorprende porque sabemos que en momentos difíciles como lo que está pasando en la República Dominicana pues siempre la comunidad se identifica, somos solidarios y los resultados están ahí nosotros desde el primer día que empezamos la recolección de artículos, alimentos que nos enfocamos más en alimentos porque creo que el alimento es lo más importante para aquellas familias que tú sabes que necesitan ayuda entonces como tú puedes ver y la gente puede ver las imágenes pues hemos tenido un respaldo tremendo la comunidad, la gente pues nos apoyó desde el primer día y ya nosotros en estos momentos estamos preparando el primer contenedor para ser enviado a la República Dominicana que esperamos que ya dentro de 10 días ese contenedor llegue a la República Dominicana donde yo personalmente la Fundación 809 va a ser presente para recibir esos alimentos para asegurarnos de que esos alimentos lleguen a la familia necesitada junto con el Monseñor Jesús Castro que es una de las personas que también van a estar allá recibiendo y un grupo de pastores, pues un grupo de comunitarios porque nos queremos asegurar de que cada artículo llegue a la persona que lo necesite y tú sabes que son muchos los necesitados ¿Qué tenemos dentro de ese camión, dentro de tantas cajas que hay ahí? y específicamente ¿cuántos productos variados tienen estas cajas que ustedes llevan? Mira, son muchos los productos, los diferentes tipos de alimentos nosotros tenemos empezando con medicinas, sillas de ruedas, muletas tenemos mucho arroz, productos enlatados, pamper tenemos mucha ropa también, que pudimos recabar mucha ropa, sábana, toalla el caso es que, yo no sé, muchas personas no saben la cantidad de alimentos, de cajas que coge un contenedor señores, son como 400 cajas y nosotros hemos llenado cada caja de esas la hemos llenado de diferentes artículos, productos, medicinas, como dije, alimentos y ya, que bueno que ya estamos llegando a la meta cero porque ya, si Dios quiere, este contenedor ya sale para la República Dominicana esta semana Cirilo, sabemos que usted ha sido una persona muy aportador siempre y que está siempre, cuando la comunidad dominicana lo necesita pero usted ha tenido que cerrar este restaurante ¿qué te ha costado a ti, en términos económicos, cerrar el restaurante? Mira, tú sabes que cuando estos fenómenos han pasado anteriormente pues yo, no es la primera vez, siempre decimos, dimos presente tú sabes que 809, pues lo que le hemos prestado el espacio abajo él sabe que conoce a 809, tenemos dos espacios, cogimos uno de los espacios prácticamente lo llenamos, lo llenamos de una manera que no se puede ni caminar como tú pudiste ver, Fresa y nada, tú sabes que esto es una obra que nosotros la iniciamos con un conjunto de personas, de comunitarios, voluntarios que le queremos dar las gracias porque sin ellos no había sido posible de que esto se hubiese logrado, así que le agradecemos de corazón a toda aquella persona que ha dicho presente y esto es, como les mencioné, esto es algo que nosotros lo hemos hecho con el amor porque sabemos que hay muchas personas allá en la República Dominicana, especialmente en la zona del este que está necesitado y nosotros estamos diciendo presente Muchísimas gracias, gracias, era Cirilo Moronta el dueño de 809 Restaurante, también de la Fundación 809 nosotros aquí vamos a continuar ahora hablando con varias de las personas que están aquí presentes, qué significa para ellos este hecho de que nuestra comunidad dominicana quisiera haya volcado en traer todos estos productos aquí a 809 así que nosotros continuamos ahora con una pausa comercial